Hablaban de asado, nosotros lo tuvimos en el asado y comiendo asado porque él tiene un lindo mensaje él tiene un lindo mensaje y es el mensaje de la donación de órganos de Tim Manca con una jornada solidaria, nuevamente la sexta carrera solidaria, no es carrera, ¿no? competición, aunque no tenga competencia, explícamelo Sí, buen día, estamos organizando junto con todos los amigos, los bikers tafiseños la sexta edición nacional de una bicicleteada muy original que es nocturna desde Tafi Viejo hacia el viaducto del Saladillo y realmente no es carrera, o sea, no es competencia es una bicicleteada recreativa, participativa, no competitiva no hay trofeos, no hay premio para el que llegue primero simplemente lo que va adelante es el mensaje que a mí me devolvió la vida hace 14 años atrás por eso el título, por una comunidad donante de órganos y estamos trabajando hace dos meses para que esto realmente sea una fiesta como las cinco ediciones anteriores Y es solidaria, que es lo que quería destacar, ¿no? Sí, correcto, cobramos una inscripción mínima 200 pesos hasta la semana pasada, esta semana 250 pesos para cubrir el costo del evento incluye dos hamburguesas y una gaseosa chica por cada uno de los participantes y el remanente de dinero, luego de haber cubierto todos los gastos del evento se le obsequia, por así decirlo, a quienes nos colaboran desde la primera edición que es el cuerpo de bombero voluntario de Tafi Viejo Bueno, esto, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dónde tienen que llegar? ¿De cuánto es el recorrido? Salimos desde el Museo Ferroviario de Tafi Viejo aquí agradezco a la comisión directiva la posibilidad que nos dan nuevamente de salir de ahí un recorrido de aproximadamente entre 30 y 32 kilómetros aproximadamente en tiempo son dos horas y media, tres horas vamos al ritmo del último, al no ser carrera vamos al ritmo del último lo bueno de esto es que viene gente de San Juan un trasplantado renal amigo nuestro que lo conocimos en la bicicleta de la Conjija a los Andes hace tres años viene gente de Santiago del Estero, de La Banda, de Salta, de Rosario de la Frontera, de Metán cada vez va tomando más envergadura, por así decirlo, el evento y ver que como gente que ha sufrido por ejemplo, ayer he recibido un mensaje muy emotivo para mí una persona que quiere participar por la causa porque tuvo su hermana en lista de espera y no le llegó a tiempo el hígado que la salve para un trasplante así que es muy lindo para uno como trasplantado poder continuar el mensaje y ver cómo se suma la gente para que Tucumán siga trabajando fuerte en este tema claro, a mí me dirían, ¿y qué tiene que ver con que haya dicho que ha comido asado? porque haces una vida normal por eso lo destacaba en cuanto a tu mensaje y tan normal es tu vida que ya este año fuiste subcampeón compitiendo no con los trasplantados sino en el primer nivel desde el mountain bike comentame el logro que obtuviste que es destacado porque sos un trasplantado que subió un peldaño, una categoría por decirlo sí, correcto, algo no estaba en los planes míos cuando yo estaba en lista de espera tener esta calidad de vida por eso destaco y pregono a la sociedad cuál es la calidad de vida de una persona trasplantada este año, y agradezco a Miguel Kaczorowski logrado hacer las 5 fechas del campeonato tucumano de XR de Cross Rural y, oh sorpresa, termino siendo subcampeón de la categoría el primer trasplantado que compite a nivel nacional en la categoría estándar me llena de orgullo creo que es un homenaje más a mi donante un homenaje más a toda la sociedad hasta los donantes de sangre que hicieron posible que yo pueda estar con vida y bueno, también estoy primero en el campeonato regional del sur este año, así que vamos bien en la parte deportiva Felicitaciones, Cetín ha sido muy amable muchas gracias por participar por difundir y por elegirnos para la difusión de tu evento Muchísimas gracias a ustedes y no dejo de agradecer también a Gaseosa Ibera que me hacen la colaboración en todo mi evento Buen día Carlos